Oye tú, ¿vienes por el evento Tejunt? Llegaste al canal indicado, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los vídeos, y si necesitas ayuda, únete a nuestro Discord, ahora sí. Y la verdad es difícil y no lo veo tanto, así que ahorita les voy a explicar cómo lo pueden conseguir de una manera bastante fácil, sencilla, en menos de 10 minutos, como lo conseguí yo literalmente, es que lo peor, lo peor de todo es que yo lo conseguí sin saber que lo había conseguido, y ahorita van a entender el porqué. En este caso primero tendremos que entrar en lo que sería el tema del juego de Shandu Life, y tendremos que esperar a que nos cargue la pantalla de inicio, una vez que nos cargue lo que sería el tema de la pantalla de inicio, simplemente vamos a tener que presionar en el botoncito arriba donde dice, cuenta regresé de evento, evento cacer, y arriba en teletransportar. Una vez nos haga tele por aquí nos van a dejar una cinemática del cual les voy a dejar a continuación el audio para que se rían un poco. Y una vez después de la cinemática que está bastante chistosa la berramada o risa, vamos a tener que justamente pues completar lo que sería el tema del evento del Ed Hand. Algo que tengo entendido es que esto se puede hacer por servidor, es decir, si la gente del servidor ya va consiguiendo los huevos, al parecer aquí arriba te van apareciendo algunos, o creo que directamente son los huevos que tienes que conseguir, no tengo ni la más mínima idea porque después se desbloquearon los dos primeros que estaban por ahí. En este caso, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, un pequeño tip que les doy, la recomendación y lo que yo hice fue simplemente ir paseando por todo el mapa saltando como loco y ahí me ayudaba, a cada rato me salía huevo conseguido, huevo conseguido, huevo conseguido, y yo ni siquiera los veía que era lo peor. Entonces, en este caso simplemente yo lo que les recomiendo es que como les dije, simplemente se pongan a estar aquí paseando por el mapa y les va a salir huevo recogido, o se metan un servidor grande como ya les dije para que, bueno, avancen mucho más rápido porque la gente del server también va a conseguir los huevos, y al parecer sí te cuenta como lo que sería el tema de lo que estuvieran consiguiendo, como vemos aquí justamente se puso uno en claro, no les he puesto todas las ubicaciones porque como menciono yo solamente he conseguido dos, así que sí, una recomendación es que les doy es que se metan un servidor grande, o piden ayuda en el grupo de Discord, es que pudo GG para Cotuarmi para que puedan estar al pendiente e igualmente pedir ayuda sobre el tema de estos eventos que sean necesarios. Pero bueno, en este caso como menciono simplemente faltaría lo que sea el tema de encontrar un huevo, creo que este último huevo lo encuentro yo, si más no me equivoco, y listo, creo que sí lo encontré yo, que es lo peor. En este caso, así veremos consigo lo que habrá sido el tema del emblema del Teján, y así tendremos el emblema de Shandoy Life totalmente gratis. Pero bueno, yo soy Jariber aquí, si les gustó, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.